¿Cuánto dinero invirtió el fundador de Nike para crear la empresa multimillonaria? El fundador hoy cumple 85 años. Phil Knight, el empresario catalogado como visionario e inconformista, tiene un patrimonio estimado por la revista Forbes en 45.900 millones de dólares. Y pensar que fueron tan solo 500 dólares lo que invirtió en 1964 para financiar el proyecto que llevó a la fundación de Nike. En 1964, tras un viaje a Japón en el que conoció la firma de zapatillas Tire, Knight decidió abrir junto a su entrenador de atletismo en la Universidad de Oregon la marca entonces llamada Blue Ribbon Sports, en la que invirtieron 500 dólares cada uno y colaboraron con la casa japonesa para importar calzado a Estados Unidos. Siete años después, Knight fundaría Nike. Pagó entonces 35 dólares a la estudiante de diseño Caroline Davison para realizar un logotipo para su marca, el Swoosh, que se convertiría en uno de los símbolos más reconocibles en el mundo. Nike pasó de facturar 8.000 dólares en su primer año a convertirse en una compañía que factura ahora miles de millones de dólares. Knight, que hoy cumple 85 años, es consagrado como uno de los hombres más ricos del mundo. Un imperio construido a base de apuestas ambiciosas que incluye la casa cinematográfica Laika, basada en Portland. Más información ampliada sobre este tema en nuestra página web lostiempos.com y en nuestras redes sociales.